Oye, en esta nos fuimos Sin límite A los abrigadores Mira como es la vida Quieren verme sufrir Si doy un paso adelante Quieren ganarme, me quieren humir Mira como es la vida Quieren verme sufrir Si doy un paso adelante Quieren ganarme, me quieren humir A ellos les duele Cuando Dios te pone la mano Lo que te dejó Ellos no entienden Que la vuelta se dio bacán Y fue gracias a Dios A ellos les duele Cuando Dios te pone la mano Lo que te dejó Ellos no entienden Que la vuelta se dio bacán Y fue gracias a Dios Dímelo ahí Ahora me llama Ahora me dice que soy tuyo Porque no apostabas a mí Que soy un duro Pero tú eres el que me hacía loco un muro Porque el camino claro se me pusiera oscuro A Dios le pido que me ayude a progresar Que me dé fuerza pa' poder nadar Contra la corriente que me desea el mar Que me prende de la negra pa' beber fracas A ellos les duele Cuando Dios te pone la mano Lo que te dejó Ellos no entienden Que la vuelta se dio bacán Y fue gracias a Dios A ellos les duele Cuando Dios te pone la mano Lo que te dejó Ellos no entienden Que la vuelta se dio bacán Y fue gracias a Dios Suba Rico Dímelo quién es Sin límite A ellos les duele Cuando Dios te pone la mano Lo que te tocó Ellos no entienden Que la vuelta se dio bacán Y fue gracias a Dios A ellos les duele Cuando Dios te pone la mano Lo que te dejó Ellos no entienden Que la vuelta se dio bacán Y fue gracias a Dios Que la vuelta se dio bacán 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 ¡Gracias! A ellos les duele cuando Dios se pone en la mano los dientes bajó. Ellos no entienden que la vuelta se dio bacán y fue gracias a Dios. A ellos les duele cuando Dios se pone en la mano los dientes bajó. Ellos no entienden que la vuelta se dio bacán y fue gracias a Dios. Muchachos, vamos a meterle caliente como es. Oye, para que sigan hablando. Dímelo quién es. Sin límite. Pa' que lo baile y lo goce. Pa' que lo goce y lo baile. Pa' que lo goce y lo goce y lo goce y lo goce y lo goce. Y va a seguir. Aprieta, 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 aprieta. Abusador. Música Ya